Música Alrededor del lago Atitlán, existen comunidades mayas ... ... que aún preservan casi intactas algunas de sus costumbres. Acompáñanos en este video a descubrir qué hacer ... ... y cómo llegar al lago Atitlán. El lago Atitlán es uno de los paisajes más icónicos ... ... de Guatemala y también está considerado ... ... como uno de los más bellos del planeta ... ... y con razón, porque al contemplarlo invade una sensación ... ... de paz e incluso pareciera que el tiempo se detiene ... ... en este precioso lugar. Chicos ojalá me puedan escuchar, estoy aquí abajo de ustedes ... ... vamos camino a San Juan, en una lancha que va sobre el lago de Atitlán ... ... a su izquierda pueden ver el volcán Tolimán ... ... y enfrente de nosotros debe estar el volcán San Pedro. Vamos a ir a este pueblito porque hay un taller de ropa ... ... vamos a ver cómo la fabrican y lo más seguro es ... ... que nos compremos algo, entonces llegando allá ... ... le vamos a poner la cámara para que ustedes nos puedan acompañar. Este gigantesco lago está ubicado entre la antigua Guatemala ... ... y Quetzaltenango, ... por lo que suele ser uno de los destinos ... ... imperdibles al visitar Guatemala. Los pueblos alrededor del lago Atitlán son comunidades mayas ... ... famosas por ofrecer a sus visitantes ... ... coloridos productos textiles ... ... elaborados tradicionalmente 100% a mano. Además, esta región es de las principales productoras ... ... de café en Guatemala, dado que el suelo fértil de las faldas de los volcanes ... ... la altura y temperatura de la zona forma las condiciones ... ... perfectas para producir un café de altísima calidad ... ... que es cosechado y procesado con técnicas tradicionales. En lo que nosotros disfrutamos de este delicioso café ... ... queremos aprovechar el tiempo ... ... para platicarles a ustedes cómo es que llegamos acá. Chicos, muy buenos días, es nuestro tercer día aquí en Guatemala ... ... y ahora nos van a llevar a un lugar muy bonito ... ... que se llama el lago de Atitlán. Ya nos están esperando, nos estamos haciendo ... ... de los famosos, no, ya vamos. La historia comienza este mismo día ... ... partiendo temprano desde la Antigua Guatemala ... ... en el transporte que el equipo de Linguat ... ... nos puso para esta aventura. Para visitar el lago de Atitlán desde Antigua ... ... hay que tomar la carretera hacia Chimaltenango ... ... y continuar avanzando hacia el noroeste ... ... hasta la salida que te lleva al poblado de Sololá. De ahí, seguir hacia el sur ... ... hasta dar con el embarcadero de Panajachel ... ... que es de donde parten las lanchas ... ... que te llevan a visitar los pueblos alrededor del lago. Si planeas hacer este recorrido por tu cuenta en autobús ... ... te sugerimos consultar más información ... ... en nuestro blog Viajefest.com ... ... donde tenemos más consejos para ti. Ya casi llegamos al lago de Atitlán ... ... pero antes hicimos una parada ... ... en el Mirador Turístico de San Jorge la Laguna ... ... para ver cómo es que el lago está rodeado ... ... por varios volcanes y vamos a ver si Eje ... ... sabe cuáles son. Bueno, este volcán que está aquí ... ... donde estoy señalando ... ... es el volcán de San Pedro. Al ladito podemos ver el volcán de Tolimán ... ... y atrás no se puede ver ... ... pero está el volcán de Atitlán ... ... y no crean que me aprendí los nombres ... ... la verdad estoy haciendo trampa ... ... porque aquí hay un diagrama ... ... y así es como me los pude saber. Nosotros vamos a ir a San Juan la Laguna ... ... que queda justo atrás de esta montaña. Vamos a tomar una lancha más adelante ... ... para llegar allá. En Panajachel se pueden contratar ... ... tours en bote por el lago Atitlán. También hay un ferry más económico ... ... que puede llevarte a los pueblos. Nosotros vamos a visitar San Juan la Laguna ... ... que queda en el extremo opuesto del lago. Este es el pueblo de San Juan. La principal actividad aquí ... ... es la producción textil ... ... y vamos a visitar un taller ... ... donde nos van a enseñar ... ... cómo es que hacen ... ... estas maravillas que tenemos acá atrás. Todas son piezas únicas por lo que sabemos. Y bueno, hay que subir bastante. Si no quieren hacerlo ... ... pueden tomar este tipo de transporte público ... ... que es el que los lleva a la parte de arriba. En este paseo, nos invitaron a visitar ... ... una cooperativa de mujeres mayas ... ... dedicadas a preservar el arte del telar de cintura ... ... en Guatemala, conocida como Casa Flórish Caco. Desde pequeñas, las mujeres de esta cooperativa ... ... aprenden lo necesario para dominar la técnica ... ... que les permite diseñar y producir ... ... todas las prendas y textiles ... ... que tienen a la venta en este local, ... además de las colecciones ... ... que actualmente exportan a nivel mundial. Aquí, todo es producido de manera artesanal, desde el cultivo orgánico del algodón ... ... en las montañas alrededor del lago ... ... hasta el toque final ... ... para convertirlo en una prenda tradicional. Al fondo de la cooperativa ... ... pudimos pasar a ver una demostración ... ... de la técnica ancestral ... ... y observar todo el proceso ... ... que inicia al tomar el algodón ... ... y quitarle las semillas. Durante 20 minutos, el algodón es suavizado ... ... golpeándolo con este ritmo, para unir bien las fibras ... ... y facilitar formar el primer hilo. Con un malacate, se va jalando poco a poco ... ... y enredando el algodón por sí solo. Si al hilar se revienta el hilo, ... tan solo hay que juntarlo de nuevo, ... sin necesidad de hacer un nudo. Me acerqué para ver cómo es que se une el algodón ... ... y se hila como por arte de magia, ... pero en realidad no es tan fácil como se ve. Lo más complicado de este proceso ... ... es que uno tenga coordinación en ambas manos, ... pero así la primera vez que uno lo intenta ... ... es muy difícil. Sí, a mí me enseñó mi madre y mi abuela. Normalmente empezamos a aprenderlo ... ... cuando estemos como alrededor de 10 años, 12 ... ... por lo menos. Este arte utiliza únicamente pigmentos ... ... de plantas y minerales de la zona ... ... para teñir el algodón con colores vibrantes. El siguiente paso es formar la urdimbre ... ... dependiendo del tamaño de la pieza ... ... que se quiere realizar. Esta parte del proceso dura normalmente una semana. Finalmente, la urdimbre pasa al telar de cintura ... ... donde se entrelazan los hilos uno por uno, ... siguiendo el patrón que se tiene en la mente ... ... y con paciencia se trabajará en la pieza ... ... por días, semanas o meses ... ... dependiendo de la complejidad del diseño. Cada pieza es única. Detrás de cada prenda está el rostro de una mujer ... ... que representa la tradición de sus antepasados ... ... preservada con esmero, ... y que será entregada a una nueva generación ... ... a la que le corresponderá mantenerla viva ... ... evolucionando con patrones y diseños diferentes. En la tienda hay tantas cosas tan lindas ... ... que lleva tiempo decidir qué será lo que se va a comprar ... ... y una vez que encuentras la pieza adecuada ... ... no la vas a querer soltar. Al salir de la cooperativa nos dimos cuenta ... ... que era hora de regresar a Panajachel. El día ya había avanzado, comenzaba a bajar la temperatura ... ... y a sentirse corrientes de viento sobre la laguna. A pesar de que estuvimos tan solo unas horas aquí ... ... me quedé con la impresión ... ... de haber visitado el seno de la Madre Tierra ... ... un paraíso vasto ... ... que aún conserva casi de manera intacta ... ... las tradiciones ancestrales de la gente maya. Justo enfrente del lago ... ... hay un hotel que se llama Hotel Atitlán. Aquí nos trajeron a comer ... ... y nos están consintiendo con una crema de champiñones. ¿Cómo está? ¡Ay, está deliciosa! Mira, ya se limpiaron los volcanes de nubes. En este hotel no nos vamos a quedar hoy ... ... nada más vinimos a comer ... ... pero de verdad se ve muy bonito ... ... y creo que es una opción bastante chévere ... ... para quedarse enfrente del lago. Les dejo el enlace en la descripción del video ... ... por si les interesa quedarse aquí. Como platillo fuerte nos ofrecieron ... ... un delicioso lomito de res con verduras ... ... que les recomendamos probar ... ... si visitan el lago de Atitlán. ¡Está muy rico! Pidan lomito en todos lados. ¡Está muy bueno! Si estás planeando pasar un día en el lago de Atitlán ... ... y quieres saber cuánto presupuesto ... ... necesitas para tu aventura ... ... visita nuestro blog viajefest.com-lagoatitlán ... ... donde te decimos cómo llegar en autobús ... ... desde antigua, cuánto cuesta el transporte ... ... y además de muchas otras cosas más. Si te gustó el video dale like ... ... y si tienes alguna pregunta acerca de este viaje ... ... déjala en los comentarios ... ... y la vamos a contestar. Si en tu corazón está apoyarnos ... ... visita nuestra tienda en línea ... ... viajefest.com-tienda. Esta semana tendremos productos nuevos ... ... y con tu compra nos ayudas a seguir ... ... produciendo este contenido. Queremos agradecerle a toda la gente linda de Guatemala ... ... que ya está suscrita al canal ... ... y que ha compartido nuestras publicaciones. Muchísimas gracias por el apoyo ... ... que le están dando este material. Chicos, en el próximo episodio ... ... de esta serie por Guatemala ... ... vamos a disfrutar de las aguas termales ... ... de las fuentes georginas en Quetzaltenango ... ... así que si no se han suscrito al canal ... ... es buen momento de hacerlo ... ... y si ya tienes mucho tiempo con nosotros ... ... te mandamos un abrazo, ya sabes ... ... muchísimas gracias por ver el video completito ... ... te invitamos a seguir con nosotros ... ... y nos vemos en el camino. ¡A ver ahora un brócoli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!